Las etapas de nuestra fe En la Biblia vemos claramente que el Señor Jesucristo siempre honraba la fe, y hoy sigue haciéndolo. Si alguien le preguntase cuánta fe tiene, no es algo que pueda contestar. Solo sabemos cuánta fe tenemos cuando está sometida a prueba. En aflicción, tribulaciones, cuando pasamos por tormentas, dificultades o necesidades, allí veremos nuestra reacción. Bueno, es evidente en la Biblia que Dios honra la fe, pues nuestra fe honra a Dios. No creer en Dios es deshonrarle. Es interesante que el Señor dijo a sus discípulos en varias ocasiones, tener fe en Dios. Ellos, a su vez, le preguntaban, Señor, ¿cómo aumentamos nuestra fe? O dicho de otro modo, danos fe. Ellos realmente no comprendían todo lo que estaban viviendo cuando Él les hablaba de fe. Y es muy interesante ver la importancia de la fe para Jesucristo. Veamos lo que ocurre en Marcos, capítulo 16. Veamos capítulo 16, y aquí desde luego ya resucitado. Leamos el versículo 14. En otras palabras, él estaba afligido y decía, ¿qué les pasa a todos ustedes? Y aquí no les hablo tiernamente, espero que entiendan. No, sus palabras fueron duras, porque quería enseñarles de la fe, ese era uno de los objetivos que hemos visto en esta serie. Que ellos aprendieran que Él cumple lo que dice, que Dios es quien dice ser, y que podemos confiar en Él. Pero incluso después de su resurrección, ellos aún no creían una de sus promesas más grandes. Y la razón por la cual Jesús los amonestó así, fue porque sabía que la fe afecta cada aspecto de nuestra vida, sin excepción. La fe impacta nuestras oraciones, la fe influye en nuestras ofrendas, incluso nuestra salud se ve afectada por nuestra fe. Influye también en nuestras relaciones. De hecho, la fe impacta cada aspecto de nuestra vida. Por eso el propósito de este mensaje y de esta serie, es que progresemos en la fe, y evaluemos dónde estamos en ella. En este mensaje hablaré de las etapas de nuestra fe. En primer lugar, tengamos presente lo siguiente. No significa que cada vez que enfrentemos un reto, pasaremos por todas estas etapas. Ni quiere decir que finalmente llegamos a una etapa y allí nos quedamos. Eso no funciona. Todos enfrentamos circunstancias que nos llevarán a esta primera etapa de la fe, y le haremos frente. Pero la pregunta es esta. ¿Nos estancaremos en la primera etapa o creceremos en la fe? En lugar de empezar con la etapa uno en esta situación, podemos avanzar a la segunda etapa porque nuestra fe está creciendo y es más fuerte que antes. A continuación, le daré una descripción de cada una de estas etapas y luego lo respaldaremos con ejemplos bíblicos. Pues deseo que pensemos en lo que sucede en cada etapa en particular. La etapa número uno es la de poca fe, conocida también como la fe que es impaciente. La poca fe dice, sé que Dios puede, al menos creo que puede, sé que podría. No estoy seguro de lo que hará, espero que sí, quizás, pero no estoy seguro de eso. Es decir, la poca fe dice, no estoy seguro de lo que creo. La poca fe está luchando y está tratando de crecer. No quiero decir que no sea sincera, la poca fe puede ser muy sincera, pero la situación en particular es tal que la persona dice, me gustaría creerlo, pero no tengo ninguna seguridad ni tengo paz al respecto. Hay una palabra que debemos recordar y la encontraremos en cada una de estas ilustraciones. La palabra clave en la fe es enfoque. Escríbala, enfoque. Es la clave en cuanto a la fe, donde fijamos nuestra atención. Solamente el creyente, escuche, solamente el creyente, cuya mirada está en Dios, podrá tener paz en las tormentas de la vida y no hay dudas al respecto. Cuando comenzamos a dudar y vemos que nuestra fe flaquea, hemos de preguntarnos, ¿dónde está mi atención? ¿En qué estoy pensando? En lo difícil que es esto, o en el Dios que prometió suplir todas mis necesidades, sin importar cuáles sean. Quizás todos seamos pasados por eso. Por un lado afirmamos, sí creo, pero por el otro lado, no creo. Ponemos nuestra mirada en el razonamiento humano, pensamos en nuestros sentimientos, en algún pecado o algo así. Una parte dice, puedo, y otra dice, no. La lucha de poca fe. La lucha entre sí, creo que Dios puede, y no estoy seguro que pueda. Todos lo hemos vivido. Y no importa cuán firme sea nuestra fe, esto no quiere decir que nos vendrán situaciones que al principio tendremos esos momentos de duda. Pero como creyentes maduros, no debemos quedarnos mucho tiempo ahí. Así que hay poca fe. Pero no solo hay poca fe, también hay mucha fe. ¿Y cuál es la diferencia entre las dos? Mucha fe es la fe que madura. Es la fe que crece. Esta se fortalece y se afianza en la verdad de la palabra de Dios. No en los sentimientos, ni en la opinión de la gente, ni en el pasado, sino que se afianza en la verdad de la palabra de Dios. Eso nos dice el Señor. Y debemos enfocarnos en Él. Tener mucha fe es enfocarse siempre en Dios. Y al leer la Biblia, vemos que eso significa que alguien que tiene mucha fe ha hecho lo siguiente. No se dejan llevar por lo que ven. Han dejado atrás sus sentimientos. Y lo que han hecho es enfocarse en Dios en nada más. No en lo que diga cualquier otra persona, sino enfocarse en Dios. Ahora, si pudiera reiterarlo una y otra vez, diría que para poder confrontar las dificultades en la vida, debemos enfocarnos en Dios. Él es quien tiene todo poder. Él es quien nos ama incondicionalmente. Él es quien cumple todas sus promesas. Él es aquel que nunca cambia. La mucha fe se enfoca en Dios y no titubea. Quizás a veces flaquee. Pero la poca fe dice, sé que Él puede, espero que sí, sé que podría. Quizás, no estoy seguro, la mucha fe dice, no sólo puede, Él lo hará. Dice, Él lo hará, sé que lo hará. Entonces, ¿qué quiere Dios que hagamos? Que confiemos en Él, como lo hizo el centurión. Señor, si es tu voluntad, confiaré en ti porque estamos seguros de su voluntad. ¿Me has dicho que haga esto? Gracias, sé que funcionará, sin dudar. Ahora, podríamos dar muchos ejemplos, pero pasemos a la fe perfecta. Porque sería maravilloso despertar mañana y pensar en los retos y decir, superado, superado, superado. Pero la vida no es así. Fijamos la mirada en cada obstáculo. Mucha atención. No quiero decir que no debamos ver los desafíos, pero veámoslos con nuestro enfoque en Dios. O sea, que aquí está mi reto. Y allá está mi Dios Padre Celestial. Lo veo a Él por encima de todo lo demás. Entonces, la fe perfecta dice, esto, lo veo, es lo que dijo Dios, lo doy por hecho. Vea lo que significa. Tal vez pasemos por momentos de prueba, sea cual sea la situación. Y en la vida hay algunas situaciones muy difíciles, eso lo entiendo. Y aunque al principio sea difícil, hemos de llegar al punto que diríamos, sé que Dios está haciendo algo. Confío en Él, estoy leyendo su palabra, estas son sus promesas. Sí, sé que Dios lo hará, lo creo. Entonces, cuando nuestra fe se perfecciona, llegamos al punto en el cual ya no se lo pedimos, pues nuestra fe es tan perfecta que podemos decir en nuestra mente y corazón, lo doy por hecho. En su corazón y mente está hecho. Alguien puede decir, no, 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 un momento. Eso es algo un poco etéreo. No lo es. He vivido lo suficiente. Y tengo suficiente experiencia para decir que es posible llegar al punto de fe plena en Dios, aún en los asuntos más importantes de la vida, los que nadie puede responder. Sabemos que Dios nos ha dado la fe y nos enseña claramente que Él hará que nuestro espíritu pueda decir, lo doy por hecho. En ese momento dejamos de pedírselo, le damos gracias, y lo alabamos por lo que sabemos que hará. Ahora, esto no funcionará con aquellos que carecen de paciencia, porque en algunas ocasiones el Señor nos dirá, es un hecho, no tienes que pedírmelo más. Tenemos perfecta paz y gozo y plena certeza cuando Dios nos dice que es un hecho. Ahora no podemos decir por arte de magia, ahora mismo me pongo de rodillas, le digo a Dios, es un hecho. No es así. No son nuestras palabras, son las palabras de Dios. Él decide hacerlo. De ahí en adelante es gratitud, acción de gracia y expectativa. ¿Y qué anticipamos que hará cumplir su palabra? Lo que Dios hace es cumplir su palabra. Dicho de otra manera, Dios sabe que en muchas situaciones es normal que al principio tengamos dudas. Luego al orar, al buscar su rostro y su palabra, ponemos nuestra confianza en Él. ¿Y qué sucede? Lo que sucede es que nuestra fe madura y se fortalece. Quizás no podamos saber con precisión cuándo comenzó todo, pero es algo que crece dentro de nosotros. No obstante, si desviamos nuestra mirada de Dios y la ponemos en alguien o en determinada situación, comenzará la lucha. La clave es el enfoque.